No te vuelvas rojo, no olvides que el año pasado estábamos en una marca de castro, ¿te acuerdas? No te acuerdas, yo ya me olvidé, no hay que ser feliz, tú seas feliz, yo quiero lo que me merezco Así que es lo que te mereces, el mundo chico, y lo que hay en él No me olvido del pasado, cuánto he sufrido, cuánta gente me ha fallado Nunca ayudaron cuando les pedí la mano, ahora se arriman porque ya andamos ganando Yo no me agüito, yo solo sigo chambeando, los que no hablaban ahorita me andan buscando Sigo en lo mío, ya no me duele el pasado, ando albergazo aquí, seguimos trabajando Sigo al pendiente, aquí se reporta el mariano Déjate cuento, desde muy morrillo ando buscando el sueño Me vine a los 15 para Estados Unidos, andaba buscando dinero A mamá le agradezco, por todo lo apoyo, también los consejos No me abandonaste, mucho le chingaste, me enseñaste a no tener miedo Nunca pensaba que mi suerte iba a cambiar Que aquel morrito solito lo iba a lograr Con mis acciones muchos putos voy a callar Mucho he perdido y ahora me toca ganar Yo soy de lusbianos, estado de México, ya de la tierra caliente Ando en Alas Tejas con toda mi raza, chambeando y haciendo billetes Ahora soy el jefe, siempre ando albergazo con toda mi gente No soy caca, pa' lo simple, si dos mil decimos me conocen pendientes Yeah Nunca pensaba que mi suerte iba a cambiar Que aquel morrito solito lo iba a lograr Con mis acciones muchos putos voy a callar Mucho he perdido y ahora me toca ganar No tuve padre porque nunca hizo falta Mi madrecita se la tuvo que rifar El Mariano López anda recio sin parar Yeah, yeah Mi pasión son los caballos También las drogas, mamalonas y los gallos Siempre apostando billetitos, no me rajo Todos los vines de semana ando enguilado Siempre calmado, nunca ando cagando el palo No busco pleitos, pero si quieres me jalo Mucho agradezco a mi carnalito Gerardo Por el apoyo y por meterme de este lado Andamos firme No me olvido del pasado Cuanto he sufrido, cuanta gente me ha fallado Nunca ayudaron cuando les pedí la mano Ahora se arriman porque ya andamos ganando Yo no me agüito, yo solo sigo chambeando Los que no hablaban ahorita me andan buscando Sigo en lo mío, ya no me duele el pasado Ando albergazo, aquí seguimos trabajando Sigo al pendiente, aquí se reporta el Mariano Esta es la primera versión Mariano, mejor conocido con la pulguita También quiero mandar un saludo de parte de Mariano López Sin faltar, para su mamá Cecilia Mejía Para su carnal Jera, para la compañía Marino También para su tío Ramón Sin faltar, para su carnal a la Jamie Para los primos de la Florida La familia Pérez Los primos de Texas y los primos de México Mariano López, la versión 1 Se la saben quién, se la saben quién De la Rich Music La primera versión Esperen las que vienen Unas rolitas velicosas Simón Un saludo pa'l sin rebélico Un saludo pa'l Javi Wano G Pa'l Gio Y pa' mi cámara del Andy Todo movimiento musical Juro de la Rich Music Ya se la saben Afirmativo Hasta la próxima Y Ty Del